Si en la noche azul Que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal Que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración Oye mi piel la plegaria que nace de mí Dulce amor, va con el fin de decirte Lo que te amo yo Dulce amor, si en la noche azul Hoy es el lejo enamorado de mi voz Escúchalo mi piel, escúchalo mi piel Que es para ti Piensa corazón Que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal Que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración Oye mi piel la plegaria que nace de mí Dulce amor, va con el fin de decirte Lo que te amo yo Dulce amor, si en la noche azul Hoy es el lejo enamorado de mi voz Escúchalo mi piel, escúchalo mi piel Que es para ti Piensa corazón Que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal Que nacen de mi triste inspiración Y en donde brotan gotas de cristal Que no 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 brotan gotas de cristal Dime por qué lloras Si tú eras feliz Sé que tú me querías Tanto como yo a ti Si en verdad lo quieres amor Mejor vete con él Si tanto lo quieres amor Mejor vete con él Oh vete con él Y ojalá seas feliz Y ojalá que él te quiera Tanto como yo a ti Oh vete con él amor Mejor vete con él Mejor vete con él No sé por qué estás aquí Si yo te repetí Que si no me querías Nunca serías feliz Nunca serías feliz Nunca serías feliz Mejor vete con él Vete con él Vete con él Y que seas feliz Vete con él Vete con él Hay música en la playa Vete con él Siempre la trae el verano Tomados de la mano La iremos a escuchar La iremos a escuchar Sentados en la arena Mirando las estrellas Hay tantas cosas bellas Que te podría decir Y te diré te quiero Te quiero, te quiero Y veremos la luna Jugar con el mar Porque te quiero Tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Hay novios en la playa Sentados en la arena Tomados de la mano Vienen a hablar de amor Las luces de los barcos Me parecen estrellas Y hay tantas cosas bellas Que te podría decir Y te diré te quiero Te quiero, te quiero Y veremos la luna Jugar con el mar Porque te quiero Tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Hay música en la playa Siempre, siempre Siempre la trae el verano Tomados de la mano La iremos a escuchar Sentados en la arena Mirando las estrellas Hay tantas cosas bellas ¿Qué te podría decir? Y te diré te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Y veremos la luna Jugar con el mar Porque te quiero Tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Y te diré te quiero Y te diré te quiero Jugar con el mar Porque te quiero Tanto, tanto, tanto Yo nunca he amado así Serena como un cielo De verano Tendiéndome su mano Me dijo que hay caminos Con espinas Que dañan las vidas Que ya no necesita mis palabras Que quiere andar su vida Y así Y descubro que mi orgullo Era mentira Y de nuevo Con mis lágrimas Dije así Te quise Te quiero Y te querré De la forma Que tú quieres Que te quiera Y no hay nada Ni nadie Ni lo habrá Que me pueda hacer pensar De otra manera Me dices Que me vaya Y yo me voy Pero mi alma Vivirá En tu habitación Te dije Te digo Y te diré Que te quiero Más que a nadie Y te querré De la forma Que tú quieres Que te quiera Serena Como un cielo de verano Ofreciéndome Ofreciéndome tu mano Me has dicho Quiero andar Otro camino Que es el principio De una vida Sin tu amor Y descubro Que mi orgullo Era mentira Y de nuevo Con mis lágrimas Con mis lágrimas Te dije así Te quise Te quiero Y te querré De la forma Que tú quieres Que te quiera Y no hay Y no hay nada Ni nadie Ni lo habrá Que me pueda hacer Pensar De otra manera Me dices Que me vaya Y yo me voy Pero mi alma Vivirá En tu habitación Te dije Te digo Y te diré Que te quiero Más que a nadie Y te querré De la forma Que tú quieres Que te quiera Que quise Te quiero Y te querré Que te quiera Que daría yo Por tener de ti Una caricia Que daría yo Si tu rostro Me entregara Una sonrisa Que daría yo Si tus labios Se juntaran Con los míos Olvidar Olvidar Que el invierno Es frío Y mi Lo que hemos Perdido Que daría yo Por tener El alma De un poeta Y escribirte Y escribirte Versos Con lindas flores De la floresta Que daría yo Que daría yo Si tus lindos ojos Me llamarás Me llamarás Que daría yo Por ser parte De tu vida Y recorrer Las calles Mirar a la gente Llenos ojos 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 Que daría yo Por tener El alma De un poeta Y escribir Versos Con lindas flores De la floresta Una vez Qué el cielo Desde el alma De un poeta 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 Y de un poeta Y de un poeta De un poeta Tu Lloré, sí, lloré, como un niño, lloré, y al silencio le diré Se fue, oh, se fue, después, sí, después, de rodillas yo imploré El silencio me dijo, no sé, no, no sé ¿Por qué se fue? ¿Por qué, sí, por qué mi amor se fue? ¿Por qué, sí, por qué mi amor se fue? Mi amor, caminé, y hoy tan lejos, quizás, donde esté, no lo sé Hoy vago sin fe, por la bruma de un mundo infeliz Ya no hay para mí solución, no, no, no ¿Por qué, sí, por qué mi amor se fue? Ayer, tan solo ayer, de la mano con mi amor caminé Y hoy tan lejos, quizás, donde esté Me dicen que me quiere Oh, sí, házmelo saber Con tus ojitos Color de miel, color de miel, dímelo pronto Para saber, que si es así Yo creo Yo creo Que si me quieres En tus ojos Lo puedo ver Lo puedo ver Quiereme siempre Sí, por favor Sí, por favor Te amé por siempre Tu corazón Tu corazón Quiereme a mí Yo quiero Yo quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Solo a ti Yo creo Que si me quieres En tus ojos En tus ojos Lo puedo ver Quiereme Quiereme siempre Dame por siempre Tu corazón Quiereme a mí Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas Y me sientas lejos Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tu mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte Como lo haces tu Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte Como lo haces tu Yo te juro Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Cuando empieces a olvidar mi nombre Y suspires por el de otro hombre Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Aunque sigas siendo tuyo Aunque sigas siendo tu mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte Como lo haces tu Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Otras primaveras Abran en mi vida Si tú me soñaras Si tú me soñaras Allí yo estaría Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Olvidarte nunca Y si alguna vez Al pasar el tiempo En algún recodo En algún recodo De tu sola vida Tú te propusieras Regresar conmigo Telo por seguro Que si me lo pides Volveré atrás Hacia lo perdido Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Olvidarte nunca Otras primaveras Abran en mi vida Si tú me soñaras Olvidarte nunca Olvidarte nunca Y a ti Olvidarte nunca Olvidarte nunca Y a ti Olvidarte nunca Olvidarte nunca Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya callar nuestra verdad Si habremos de seguir será sin condición Si tienes que partir aquí tengo tu adiós Aquel día en que te marchaste estuve llorando Esperando encontrar los motivos que te hicieron dejarme Vamos a platicar las cosas de los dos Que muy dentro de mí no hay odio ni rencor Un poco quedes tú y un poco quede yo Hará que nuestro ayer no sea un triste recuerdo Hoy quisiera abrazarme contigo Perderme en el tiempo Que me lleves al mundo en que vives Cuando no me estás viendo Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya callar nuestra verdad Si habremos de seguir Amor lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Ven mi amor Ven mi amor Vamos a platicar Te acuerdas de enero Del año pasado Yo estaba sentado Yo estaba sentado a la orilla del mar Sentí tu presencia Tomaste mi mano Eras el verano Sentí tu calor Yo tuve un febrero lleno de alegrías También tuve días De un marzo feliz Recuerdo tu nombre Recuerdo tu nombre Lo escribí en la arena Pero hoy tengo pena Te fuiste en abril Yo tengo en mi diario Anotado esos días Tu voz, mi alegría Muchas cosas más Aún tengo el aliento De aquel primer beso No espero el regreso Ya no volverás Hoy vuelvo a la playa Todo está cambiado El año pasado Fue mucho mejor Tu risa, tu pelo Todo tan lejano Te trajo el verano Te fuiste en abril Yo tengo en mi diario Anotado esos días Tu voz, mi alegría Muchas cosas más Aún tengo el aliento De aquel primer beso No espero el regreso Ya no volverás La, 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 la Gracias. 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 Gracias.